Y aquí estamos nuevamente compadito, dándole alegría a tu corazón, con los tieblos del maule. Así, 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 hermano. Y como, 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 como dice, la palma que suele la palma. Y para que lo sientas en el corazón. Así, 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 hermano. Porque soy vagabundo y borracho. Y poco me importa, mi amor. Así, así, así. Y como, 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 como dice, que me llaman vagabundo y borracho y que poco me importa. Es que la quiero con todo mi ser. Y se ha robado todo mi querer. Ha destrozado mi corazón. No sé qué hacer. Y ella se fue. Y me abandonó. Y destrozó mi corazón. Y ella se fue. Y me abandonó. Y destrozó mi corazón. Porque ella se fue. Y se ha marchado de mi lado. Y me ha dejado solo. Voy solo y esperando. Así, 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 así. Y así, 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 así. Para que no bailes y no coches, nomás. Como los tieblos del maule. Zumba, 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 zumba. Y como dice. Esta noche voy a beber hasta morirme. Y ella se fue. Y ella se fue. Y me abandonó. Y me abandonó. Y destrozó mi corazón. Y ella se fue. Y me abandonó. Y destrozó mi corazón. Y ella se fue y me abandonó y destrozó mi corazón Música Y ella se fue y me abandonó y destrozó mi corazón Música Música Música